refrescaban algunos conceptos y quiero partir por lo más personal, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿qué es lo que sienten respecto de esta década? ¿Qué fue lo más relevante, lo más icónico en sus vidas de la década de los 60, Lucho Dimas? Bueno, el haber sido uno de los creadores de Nueva Ola para mí es un honor, que fue el movimiento, según la historia, digamos, de la música más... que tú que tanto la promoviste, más exitoso que ha ido. Y fue lindo estar al lado de Peter Roque, con él, fuimos los dos primeros, junto con otras personas que aparecieron también, Pat Henry, Danny Chilien. Fue lindo el haber creado un movimiento y el haber dado a Chile, sin saberlo, a la sazón de lo que realmente estábamos haciendo culturalmente. Don Miguel Dabañino, ¿el gran aporte de la década para usted? Bueno, desordenó el mundo. Y yo creo que esa es la cosa más maravillosa, porque además crea toda una situación que será en todo lo que acabamos de ver ahí, la música, el teatro, que la Delfina va a contar seguramente lo que significó esa década. Pero yo diría que todo eso parte a través, digamos, es a partir de los movimientos sociales y políticos. Y yo creo que ahí, y ha sido la noticia de estos días, la Revolución Cubana, que comienza un año antes de la década, ¿cierto? del 59, sin duda para América Latina especialmente, y para Chile en particular, crea una situación especial de despertar de las necesidades del pueblo chileno, de los jóvenes, acuérdate que está la reforma universitaria. O sea, eso crea y cubre todo las diferentes expresiones artísticas, desde la nueva ola que hablaba Lucho, la nueva canción chilena, o sea, la música también cambia. Y empezamos a, bueno, tú estás con corbata, pero la gente dejó de usar corbata, se vistió de una manera distinta, las chicas usaron minifaldas, o sea, hay toda una revolución. Los Beatles. En los años 60. Los Beatles también. Bueno, los Beatles, por supuesto, se peinaban, etc. Ya hablaremos de aquello, ¿no? Sí, sí, bueno. En la invasión británica. Es que es tremendo lo que pasa. Que hizo explotar el rock and roll a nivel mundial de una forma como no conocíamos antes. Cristóbal, desde la perspectiva histórica, la gravitancia de la década de los 60. Yo creo que me ibas a hacer una pregunta vivencial, pero bueno. Por supuesto. Es más joven acá. Es más joven. Es del cuore, es del cuore. Mira, a ver, indudablemente la década de los 60 es una década que desordena un poco al mundo, como dicen en la de acá, que es cierto. A mí me gustó algo que decía, claro, tú estás vestido con corbata. Este tú que era obligatorio, cuando tú vas a la universidad, ir de cuello y corbata a las clases. El protocolo lo indicaba. Por ejemplo, la facultad de Derecho, la Chile de la Católica, era obligatorio ir vestido, digamos, de término. Hasta la década de los 50. Y de repente eso cambia después. Porque fíjate que ocurre algo, por ejemplo, con la moda. Los hijos se vestían usualmente como se vestían los padres. No había una moda juvenil, en el sentido estricto. No había música estrictamente juvenil. No había un, llamémoslo así, un mercado, un espacio exclusivo para los jóvenes. Y a finales de la década del 50, fundamentalmente primero en Estados Unidos y después de la década de los 60 en otras partes del mundo, incluyendo Chile, efectivamente surge una moda estrictamente juvenil, espacios de reunión estrictamente juveniles, etc. Entonces como que la juventud tiene una identidad propia que la adquiere, digamos, lo que se solidifica en la década de los 60. Eso es súper interesante porque hasta los 50 o eras niño o eras adulto. No existía la categoría ser joven con sus sueños, rebeldía y todo lo que puede significar. Al menos no de esa perspectiva. Y por otro lado, también hay un tema que tiene que ver con el tema político, el surgimiento de la guerra fría, el terror nuclear. Pero al mismo tiempo también frente a lo que podía ser la aniquilación mutua, que se aseguraba las dos potencias y arrastrando al resto del mundo, también surge todo un movimiento contracultural que tiene que ver, por ejemplo, con la revolución de las flores, la revolución sexual, etc. Que de alguna manera también suena una resaca precisamente frente al terror que implicaba el problema de que la guerra fría se transformara en una guerra caliente. Entonces quizá la década de los 60 es ese momento, esa época de bisagra, donde tú ves el surgimiento de estas reacciones en definitiva frente a un orden establecido. Pero por otro lado también donde existe algún ámbito de bastante esperanza. Ahora, si se frustraron o no, bueno, eso ya es otra cosa.